Hola, bienvenidos al mundo mágico de Miss Betty y les quería comentar que en unos días estaré iniciando una serie que se va a llamar Leyendo la Biblia Juntos y les sugiero que cuando escuchen estos audios tengan su biblia con ustedes si es posible, si tienen una. Estaré leyendo la Biblia Reina Valera de 1960 y espero que me acompañen a leer estos libros de la Biblia, no sólo como leerlo como un libro religioso, sino también como un libro de enseñanzas, de aprendizaje. Todos estos libros contienen mucha, mucha información que nos ayuda no sólo a tener una vida mejor, sino a tener más conocimiento sobre la vida, las historias, los ejemplos de vida que nos dejaron estos personajes que hay en la Biblia. Así que los invito a que escuchen esta serie de audiolibros, de videos, que estaré grabando en este verano. Así que espero que si tienen alguna sugerencia, algún comentario, si les gustaría que iniciara en algún libro en particular, por favor déjenmelo en los comentarios y estaremos iniciando. Así que tomaré en cuenta sus comentarios, los que los que los que me dejen más comentarios, ahí es donde iniciaré. Así que los veo pronto en los próximos días iniciaremos. Hasta pronto y gracias por estar escuchando mis videos. Gracias por verlos. Acuérdense que tengo videos de lectura, de tejidos, de ganchos, de dos agujas. Acuérdense que este es el mundo mágico de Miss Betty. Así que por favor les pido su apoyo con sus likes y sus comentarios y con sus suscripciones, por supuesto. Gracias por apoyarme en este nuevo, en esta nueva etapa, en estas series de Leyendo la Biblia Juntos. Gracias, bendiciones.